Así me pagas el cariño que te tengo Tú no compartes y ahí no estoy de acuerdo Así me pagas lo que hice yo por ti Ya tus caricias son de otro y no de mí Valor me sobra para llevarte o matar Ay, sé que hoy tienes y que ocupa mi lugar Yo no soy de esos que se cegan por los celos Cuida tu vida que la mía es lo de menos A nadie ofendo, solo digo lo que siento No te convengo, ahorra pues mi sufrimiento Valor me sobra para llevarte o matar Ay, sé que hoy tienes y que ocupa mi lugar Gracias por ver el video